...los gobiernos puedan disponer de eso. Es medio técnico lo que estoy contando, pero me parece que va a ser central en lo que... ¿Qué más, Rodrigo? ¿Qué vos estás diciendo? Ahí están rompiendo la plaza, mirá. Sí, sí, ahí hay un grupo minúsculo que quiere tirarle piedras a la policía. Ahí están rompiendo las baldosas. Son muy pocos, pero son violentos, caras tapadas, gorritas... Fíjate que... Es tremendo. Esa la pagás vos, ¿eh? Sí, sí. Digo, hay que avisarle que eso la pagamos todos, pero también la pagás vos. No, es de terror. Y aparte esto provoca la reacción, obviamente, de la policía. Esa persona tiene que ser detenida de inmediato. Tiene una masa. Una masa. Es que buscan eso, Favra, buscan eso. Buscan la reacción de la policía. No hay otra razón. Mirá, ahí está, ahí empiezan a tirar piedras. Sí, sí. Son un grupo, cara tapada, cobardes, cobardes. Mirá, ahí va, ahí le tiran piedras a la policía. Para después victimizarse. El de rojo. Sí, tal cual. Sí, que no responde a la mayoría de la gente, ¿no? Que después podés estar de acuerdo, ¿no? Cómo hace la movilización. Pero son un grupo minúsculo que están rompiendo, están empezando a romper la plaza. Y siempre todos muy jovencitos. Sí, 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 caras tapadas. Fíjate, la policía está ahí preparada para actuar. Todavía no hay una orden, pero termina con la reacción policial, que es probablemente lo que busquen, ¿no? Debe ser gente también mandada a esto, ¿no? No, 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 ni siquiera creo que debe ser de voluntad propia, ¿no? Debe ser gente mandada a generar caos.